Ahora sí, ahora sí. ¡Ey! ¿Qué pasa de decir? ¡Pero de nuevo al canal! Vamos con Volumen 4, Wall of Red Nand Mistral. Ya he visto el de Pale, siguiente Mistral y así seguiré viendo los cuatro que son, ¿vale? Vamos allá. Espero que tenga un poquito más de info. No sé si será exactamente igual, igual, con Crow de narrador y... no lo sé. Vamos a verlo. El viento resopla. Mistral. Ok. Ok. ¿Dónde estábamos? Crow. En el norte de Samus es la segunda mayor cantidad de tierra de remnantes, Anima. Es donde vas a encontrar el reino de Mistral. De los cuatro reinoes, Mistral tiene el territorio más controlado. Significa que vas a encontrar una variedad de ecosistemas y ¿Vale? ¿Por qué no me explican lo del territorio controlado? Mistral, conocidos mundialmente por sus contribuciones a la fiesta, arquitectura, teatro... Son como los elfos, ¿no? De... ¿Vale? Deben tener una moneda propia. Es una mezcla común que conecta a todas estas personas juntos, pero... Y eso es su respeto por la naturaleza, particularmente el mar y el cielo. Los recursos naturales y la geografía de la área impactaron a la cultura de Mistral y la tecnología de una gran manera. Bien, vale. Bien, vale. Es una mezcla como enanos y elfos, ¿no? Un rollo así. Gobernarlo con uve, Dios mío. Parece que por lo menos está un poco más expandido, ¿no? Todo lo que es el... Rooster Teeth. Vale. Mistral, por lo menos... Bueno, Mistral ahora mismo es donde supuestamente están Robbie y compañía, ¿vale? Ren, Nora y John con Crow. Y también está Oscar. Y también está... Bueno, me va a salir ahora. Bueno, el caso es que están allí. Sí que es verdad que nos lo presentaron como que vivían ahí como en una montaña, ¿no? Esculpida poco a poco y por niveles. Al final dice que es de los territorios que más aprovechados están. Que más, no sé, que tienen como más protección natural y han aprendido... No sé, es un rollo como si hubieran mezclado a los elfos por el rollo del teatro, de las artes, de las ropas, ¿no? Todo eso de cuidar y la naturaleza y los enanos, ¿no? Porque los enanos como excavan... O sea, utilizan sobre todo la piedra, la montaña. Escavan túneles y como grutas y niveles y tal. Es como una mezcla ahí muy bien conseguida, ¿no? De una... Voy a decir raza, pero no es raza, ¿no? Al principio es como... ¿Cómo lo diríamos? Un continente o una nación. Una nación es la palabra que está buscando. Es como una nación fusionada de elfos y enanos, ¿no? Un poco lo mejor y lo peor. Y luego también hace una alusión de que, claro... Sí, los nobles y tal son la leche, ¿no? Y hacen unas aportaciones de moda, riqueza. Pero luego por abajo, mercado negro y gente más baja y tal. Asesinos. Puede ser que la gente que esté con Salem sean rollo de ahí. De Mistral y de la parte más baja de Mistral. No sé. O sea, lo han dejado ahí caer. Y puede ser que esta gente... El loco, escorpión, por ejemplo... No sé cómo se llama... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era Tirian, ¿no? Tirian. Que Tirian sea de allí, por ejemplo. Es posible, ¿no? Que sea un asesino de Mistral reclutado por Salem. No sé. O sea, esto es elucubrar, ¿no? Porque esto ya saldrá más adelante si llega a salir, ¿no? Si ese lore llega a decirse en algún momento. Porque al final... Cuando tú haces una serie tienes que cortar cosas. Tienes que asumir que el espectador sabe que ese personaje es tal y que viene de tal sitio y que su trabajo es esto, ¿no? Al final lo van dejando de entrever, pero no se llega a decir nunca como tal, ¿no? No sé. Quizá este, este de Mistral, ha sido un poquito más clarificador que el anterior, el de Bale. Que ha sido como muy genérico, ¿no? Quizá este han entrado un poquito más en detalle y en cositas, ¿no? Me ha gustado más. A lo mejor como he cogido bien el orden y, claro, el último será el que más infodee, ¿no? Bueno, puede ser, tíos. No sé. Porque esto siempre es igual. Así que nada. Que un besito. Que os quiero un huevo, tíos. Y que nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Chau!